Perdí mi tijera el año pasado. Era la misma que vení usando desde primaria, pero sin embargo no le tomé mucha importancia al principio. Dije, puedo sobrevivir sin una tijera. Después de un par de meses, sin embargo, me di cuenta que me había equivocado. Entonces hablé con mis papás y les pedí que cuando pudieran, pasaran por una librería a comprarme un mes. Ellos fueron, las tuvieron que encargar y una semana después, ahí me la dieron. 200 pesos, me dijeron. Al principio no entendí. Seguro era un chiste. Pero no. Mi tijera había costado 195 pesos exactamente. Me sorprendió porque yo sabía que las tijeras de mis compañeros no costaban más de 50 pesos. E incluso eso era caro. ¿Por qué la mía costaba tanto? Porque era zurdo. Me indigné. Si bien sabía que los objetos modificados para zurdos eran más caros o incluso más escasos, esa diferencia del 150% más me pareció ridícula. Empecé a investigar entonces qué otros objetos modificados existían de los que yo tal vez no tenía idea. Me di cuenta que eran muchos. Uno de los que más me sorprendió fueron los bancos para apoyar el codo. En mi colegio tenemos una aula que está llena de esos, donde yo hice inglés durante dos años. Y nunca se me ocurrió pensar que había un banco para mí, porque en el colegio no había ninguno. Me adapté yo en lugar de adaptar mi ambiente. Y esto se llevaba a cosas muy naturalizadas, como la forma de saludarnos, la forma de escribir, o cosas que tal vez yo incluso tenía en mi cartuchera y no había pensado que podía adaptar. Las lapiceras, sacapuntas, todo. Las lapiceras incluso. No sé si sabían, pero los zurdos y los diestros escriben de formas distintas, porque a punto de ejercer presión de manera inversa. Entonces, cada un par de semanas yo tengo que cambiar de lapicera, si bien el cartucho está lleno, porque la pista ya no sale. Cuando pregunté, cuando cuestioné la diferencia de precios entre las cosas para zurdos y las cosas para diestros, la respuesta más común que obtenía era, hay menor demanda, porque hay menos zurdos. Hay menos zurdos. Actualmente se cree que hay más de 200 millones de zurdos alrededor de todo el mundo. Esas son más de 200 millones de personas que tienen que o pagar más, o directamente no pueden acceder a objetos modificados para ellos que les podrían hacer la vida más fácil. Hace menos de 50 años, ser zurdo estaba mal visto. Gente que era obligada a escribir con la mano derecha, mientras que la izquierda se la ataba con atrás de la espalda o al banco. Pero es que una mujer que sufrió esto y que hoy en día no es considerada una persona mayor, no está jubilada. No es una sorpresa entonces que haya menos zurdos. La sociedad se encarga de eso. Armando esta charla, me propuse investigar en internet si había alguien que ya había hablado sobre este tema. Tal vez podía citar a alguien, tal vez podía aprender algo más. Me decepcionó saber que no había nada. ¿Es que acaso el resto de las personas ya se había dado por vencida o es que directamente no se estaban dando cuenta? La verdad la respuesta no la tenía. Pero es por eso que estoy acá. Porque hasta hace un par de meses, yo también era de ese grupo que no tenía idea. Y esta charla no es solamente para los zurdos. Es también para los diestros y los ambidiestros que no se dan cuenta de que vivimos en un mundo que fue diseñado para ellos y que los privilegian. Para los zurdos, esto es un llamado a atención. Vivimos en un mundo de diestros que les quiero obligar a ser parte de un sistema que no es cómodo para nosotros, porque no es el nuestro, que nos termina lastimando. Va a parecer una exasperación, pero en serio no es terminal, no. Como mínimo, nos pone trabas. Somos personas que no deberíamos tener que adaptarnos a una supuesta forma correcta de hacer las cosas porque no hay nadie dispuesto a enseñarnos nuestra forma, nuestra forma natural. Somos más de 200 millones de personas, más de 200 millones de zurdos, y es momento de que hagamos un cambio. ¿Podemos seguir adaptándonos? ¿Podemos finalmente hacer algo al respecto? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!